¿Pero qué narices es eso? ¡Qué bendición! Bueno, creo que también es mi momento de brillar. Ya te cago el payaso. Bueno, como ya terminamos de mandar a San Pedro a Alemania, creo que me merezco un buen taquito. Bueno, ya valió esa naranja mexítala. Bueno, al menos estoy... ¡No!